Yo qué sé imaginar, qué sabría esperar, engañándome sin más. Siento tanta soledad que no veo ya el final de esta eterna ansiedad. Porque sin tu amor me derrumbo, soy solo carne y huesos, yo sin ti no me salvaré. Esperándote un minuto sin tu amor, es un inferno a mi interior y me derrumbó. ¡Gracias!